Por iniciativa de UNICEF se celebra en todo el mundo la Semana del Prematuro, que es la primera causa de mortalidad infantil en el mundo entero en menores de un año. Por eso esta mañana la Martinidad Sardá hizo un evento. Cada año se trabaja durante el año un derecho distinto que tienen los prematuros. Desde el año 2010 venimos trabajando un derecho distinto junto con UNICEF. Este año nos tocó la prevención de la retinopatía del prematuro. La retinopatía del prematuro es una enfermedad propia de los prematuros que se da por una alteración de la retina, que es lo que nos permite observar las imágenes. Y que es muy importante que nosotros hagamos medidas preventivas para evitar la baja visión o ceguera. La primera causa de ceguera en los niños de esta edad. No se puede prevenir el 100%, pero sí podemos prevenir las formas graves que son las que nos van a dar la ceguera. Una vez que el chico se va de alta, venimos nosotros con el programa de seguimiento. La red de familia arrancó hace un mes, en agosto. Nos juntamos, en realidad nos llamaron nuestros médicos por medio de UNICEF. Juntó a varios papás de bebés prematuros, grandecitos, entre 8 y 12 años. Y la idea es juntarnos para armar una red de padres, que es realmente los que vivimos todas las cosas de los prematuros, y poder ayudar a otros papás que están ahora con bebés prematuros o que ya son nenes más grandes. Entonces, la idea es decirle a las mamás lo importante que es el seguimiento. El seguimiento de un bebé prematuro es fundamental. No es salir de un aneo y si el bebé está bien, ya está. Si no hay que seguir, porque hay varias cosas que hay que seguir controlándolas. Hay muchas mamás que no saben. En mi caso estuvimos tres meses y un poco más, ellos también. Entonces uno está esperando ese día, el día del alta, listo. Y nos queremos ir y ya está, y no es así realmente. Tenemos que seguir con un seguimiento bastante largo, porque ellos son chicos de riesgo. A pesar de haberle dado el alta médica, siguen siendo chicos de alto riesgo. Entonces eso, evitamos muchas secuelas que por ahí, como ha pasado acá, hemos tenido otras mamás que te vienen a los 5 o 6 años cuando el problema del nene ya está formulado, que él lo podría haber evitado.